Tenemos tres discos. El primero fue La Ruta de la Salsa, que fue hecho como sexteto. Luego vino Te Hace Mover los Pies, en el 2010. ¿Sí, no? Sí, en el 2010. Ese disco sí lo hicimos ya en formación con tres cantantes. Y el último disco es Tumba Puchunga, en el cual, bueno, como te comenté, añadimos los trombones. Entonces somos ya 11 músicos en escena. Bueno, yo soy trombonista. La idea en un principio era hacer una banda de salsa un poco más tradicional con mis otros dos paisanos venezolanos, que son Joaquín y Freddy. La música con la que crecimos, la música del barrio que estábamos acostumbrados a escuchar. Yo vine para acá a estudiar, me consigo con estos dos fantásticos músicos que tenemos influencias similares. Y se nos ocurre crear tromboranga. Un tiempo después, cuando estamos trabajando en los arreglos de tromboranga, los temas de tromboranga, la grabación del disco, Joaquín se emociona y me dice, vamos a meterle trombones al bloque. Me dice, sí, sí, están todos emocionados. Simón acepta el reto de hacer los arreglos. Que de verdad, Simón hizo un trabajo fantástico, ya que la sonoridad del vibráfono con el trombón como instrumentos melódicos no ha sido realmente muy explorada. Se ha hecho anteriormente, pero no es algo así que sea común. Es poco investigado este campo. Entonces, Simón aceptó el reto de conseguir que ya, el lenguaje propio que tiene el bloque en su anterior disco, que te hace mover los pies, hacerlo crecer mediante incluir dos instrumentos más, además con protagonismo como son una sección de trombones, que tienden a ser mucho más pesado y mucho más incisivo. A mí me gusta mucho el resultado final. Es un resultado fresco y, aparte de eso, muy rítmico y con mucha vibración. A cada uno le cogí mucho cariño, le puse mucho de mí, no sé si se nota. Dicen que cualquier obra medio artística que uno haga es una pequeña foto de uno, ahí en ese momento. Y quería ponerle el cariño a cada integrante, sobre todo al cantante. Por ejemplo, Conciencia lo canta Freddy, Cógelo ahí lo canta Damián, Envidia lo canta Yadira. Y, pues, del aprecio que les tengo, de lo que los valoro, de lo que los admiro, pues, quise poner cosas que estuvieran a su altura, ¿no? Todas las influencias y la forma de ser y la forma de vivir en cada país, y, bueno, eso también se refleja en la música y en la forma de hacer la música de cada integrante del Bloque 53, que crea una energía, un estilo determinado, un sello, y esto se traduce en, bueno, en que la gente acoge muy bien nuestros directos y, bueno, la gente nos dice que disfruta muchísimo con nosotros desde el principio hasta el final del concierto. Y es mucha energía que ponemos. Además, es un compromiso con el grupo. Somos como una familia y una familia que ha ido madurando hasta llegar a este tercer CD. Y esto se refleja en los directos del Bloque. Bueno, ahora los dejo con un homenaje sencillo que le hicimos a la salsa allá en Venezuela, donde vienen nuestras raíces. Los dejo aquí con Damián el bombón para que le cante el hijo del sonero. Ahí nomás, mi gente, mano arriba. Mano arriba a todos los que quieren salsa, a todos los que quieren fiesta. Eso es, y seguimos huarachando con este tema sabroso que dice así. Tú sabes quién llegó El hijo del sonero ¿Cómo? Yo nací en tres sonero y mi padre fue el mejor Me deseo a tocar los cueros darle vida a la trompeta y a cantar con buena voz Y guiado por mi madre El susurro Me encantó Y poeta en tu familia Ella es tu hermana la rumba Y tu primo en Guaguantón Yo de mi familia traigo Yo de mi familia traigo Esta gran inspiración Dale goza a frieñita Al compás de mi canción Que mi padre fue el sonero Que mi padre fue el sonero Que mejor compone un son Ahí nomás baila en todo el mundo Mira De la África lejana Yo vine aquí pa' acá al lado Por eso es que te traigo Echa en tu casa ¡Hey! Ay, mi hermano Vine a verte Y no es para pedirte nada Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón La rumba se ha puesto buena señores Así que dale agua, domino Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón Una negra bonita La que me trajo a punto Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón Ay, tumba la puchunga Puchunga, tumba Tumba la puchunga Dilo otra vez ¿Cómo es? Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón Recuerdo que viejo que me decía Para su baño A mi chamo dale Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón Oye Llevo el momento De hacer sonar la rumba Para gozarla con mi de Soy hermano de la rumba Y primo de Guaguantón Ay, nada más Llevo el momento De hacer sonar esta rumba Con Maricel Yo sé lo creo que Jesús ¡Alevanto! ¡Eso! Todo el mundo bailando ¡Ahí nada! Ya llegó el hermano de la rumba ¡Suena ese bombo! ¡Ahí la mano! ¡Señoras y señores! ¡Eso fuerte aplauso! ¡Para Omar Grambo Josélo! ¡Ahí nada más! ¡Eso! ¡Solo! ¡Ahí nada más! ¡Eso! ¡Primo de Guacuacuá! ¡Ya llegó! ¡Primo de Guacuán! ¡Él morro a la familia Quintero Valoro! ¡Primo de Guacuán! ¡Grandes soneros! ¡Grandes tus caros y señores! ¡Primo de Guacuán! ¡Oye! ¡Soy hermano de la rumba! ¡Primo de Guacuán! La ruta mía yo, yo te la traigo en plaza Para que lo bailes tú, morena, ¿qué dices? Para que lo bailes tú, morena, ¿cómo dices? Oye, soy el hermano de la ruta Mi primo de Guaguancó Recoge y vámonos Que todo se ha vuelto caliente Eso Agüe, muchísimas gracias Eso es Bueno, los tres cantantes somos, vamos, nos llevamos fenomenalmente Bueno, y como digo los tres cantantes, digo El bloque 53 al completo De hecho somos un bloque Es una, como he dicho antes, somos una familia Pero en este caso, los tres cantantes Somos tres cantantes protagonistas Uno no tiene más protagonismo que el otro Y eso también, igual no son coros al uso, ¿sabes? Es un coro con protagonismo de los tres Es como una sola persona Actualmente somos 11 músicos Tenemos tres percusiones Tenemos tres percusiones Tres cantantes Bajo, piano Y la particularidad del grupo que es el vibráfono Y los dos trombones En este último disco Se llama Tumba Puchunga Precisamente lo que hemos querido es crear esa mezcla de sonido Entre lo que es el vibráfono Que era nuestro origen como grupo Y los dos trombones Que vienen, son los trombones de tromboranga Otra orquesta con la cual trabajamos mucho Y bueno, decidimos incluirlas en el nuevo disco